Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Saludo a todos. Soy Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Bueno, quiero compartir el día de hoy con ustedes. El público me ha preguntado, ¿no? Bueno, acerca de mí me voy a permitir, pues, contarles mi perfil. ¿Por qué hablo de las plantas? ¿Por qué hablo con tanto afecto de las plantas tan preciosas, mis amigas? Entonces, quiero compartir con ustedes un viaje fascinante, ¿no? En el que he aprendido las riquezas del herbolario y la medicina tradicional. Una herencia que se remonta a mis queridos ancestros. Mi conexión con el herbolario y la medicina tradicional no es solo un conjunto de conocimientos, sino una experiencia que ha sido transmitida a lo largo de generaciones en mi familia. Desde temprana edad me encontré inmerso en un mundo donde las plantas y los métodos naturales eran más que simples remedios. Eran guardianes de la salud y portadores de sabiduría. En las reuniones familiares escuchaba con asombro las historias de mis abuelos y bisabuelos que compartían sus conocimientos sobre las propiedades curativas de las plantas que cultivaban con tanto cuidado. Pero estas historias no solo eran lecciones, sino que eran testimonios vivos de una conexión profunda con la naturaleza y el entendimiento de que la salud es un equilibrio delicado entre el cuerpo y su entorno. Aprendí que cada hierba tenía su historia, cada raíz su propósito y que el conocimiento de cómo utilizarla sabiamente era un regalo precioso. Me enseñaron a reconocer las estaciones del año no solo por el cambio en el clima, sino por las oportunidades que ofrecían para cosechar hierbas específicas con propiedades únicas en ese momento. Las experiencias no se limitaban a la recolección de hierbas. No. Acompañaba a mis familiares en la preparación de infusiones, de ungüentos, de brebajes, ¿no? Que según la tradición eran mucho más que simples mezclas de ingredientes. Eran el resultado de una conexión íntima con la naturaleza y la comprensión profunda de cómo estas sustancias podían restaurar el equilibrio y la armonía en el cuerpo. Mis ancestros no solo me alegaron las recetas, me transmitieron un profundo respeto por la tierra y sus dones. Aprendí que el herbolario y la medicina tradicional no solo se trataba de curar enfermedades, sino de mantener un equilibrio constante de prevenir y de vivir en armonía con nuestro entorno. Hoy en día ahora como defensor de esta herencia mi misión es compartir estas enseñanzas con ustedes a través de mi voz. Espero llevarlos a un viaje donde las plantas no solo son medicina sino también maestras y donde la sabiduría de nuestros antepasados sigue siendo una guía invaluable para nuestra salud y bienestar. Acompáñenme en este viaje de descubrimiento y conexión con las raíces de la herbolaria y de la medicina tradicional. Eso es. A eso me dedico. A propagar el conocimiento de las plantas plantas de nuestros centros es una herencia cultural hermosísima bellísima un gran tesoro y bueno pues soy la voz de una empresa soy la voz de una cultura soy la voz de una tradición soy la voz de un conocimiento que antes de ser empírico hoy es un conocimiento que está validado por la ciencia si se amplía el arsenal terapéutico de las plantas cuando la ciencia redescubre así es ¿no? Redescubre que la utilidad de las plantas medicinales y las propiedades que son atribuidas son ciertas la utilización de estas acciones terapéuticas hoy descubiertas ya de una forma más formal revalidan el conocimiento ancestral la herencia ¿no? Es de todos claro por supuesto es un gran legado pero qué bueno que podemos platicar acerca de las plantas medicinales y la medicina tradicional en sí de una manera tan coloquial tan sencilla entendible hemos ya pasado un gran tiempo ¿no? comunicando lo que hemos aprendido nuestras experiencias se han ido sumando otras más ahora hay mucha gente que es conocedora de las plantas estoy muy feliz muy contento han escuchado con atención han aprovechado las bondades que las plantas nos dispensan generosamente ¿sí? han salido de problemas de salud a veces desesperados ¿no? porque como se dice ¿no? habían tomado hasta lo que ya no y no había resultados pero qué bueno el conocimiento es este la planticultura mexicana legado de los mexicas de otras culturas muy interesantes ¿no? muy sabias los sabios ancestrales pues organizaron las plantas de una manera muy acertada de tal manera que los que seguimos sencillamente vamos aprendiendo de otros inicialmente ¿de dónde? nuestros padres nuestros abuelos mis abuelos bueno mucha descendencia ¿no? ahora con el conocimiento de los guardianes de la salud así fue hubo gente que en la época de la conquista para evitar la destrucción de su conocimiento porque hubo destrucción de sus textos de sus códices lo que hizo fue ir a las montañas fueron nombrados guardianes del conocimiento de varias artes y ciencias y allá lo resguardaron en este caso hubo guardianes sigue habiendo por supuesto y habrá que conservan para entregar en un momento propicio así las dijeron este conocimiento para que no se perdiera demasiado trabajo siglos de trabajo y así de forma oral se sigue comunicando así como lo hago yo mucha gente lo hace también quizá usted no ha tenido contacto con estas personas que son guardianes de la salud guardianes de la tradición nervolaria pero que saber que conocimiento queda un asombrado bastante y bueno eso contesta recién estamos en esta estación que nos dio tan grata acogida para transmitir nuestro conocimiento a través de su señal de radio pero si nos han llamado nos han dicho hecho preguntas y es lo que estamos haciendo vamos a aprovechar los espacios iniciales de cada programa para ir dando respuesta amplia satisfactoria acerca de estos cuestionamientos muy oportunos porque es momento de conocernos y es el momento en que yo tengo que manifestarles el por qué soy una persona herbolaria porque mi trabajo mi misión de vida está en difundir el conocimiento así me lo ordenaron así me dijeron y yo lo único que hago es darle poder a las palabras que me dieron para que yo pueda transmitirles a ustedes este conocimiento como misión de vida porque por supuesto que hace falta indudable la gente en el mundo entero utiliza la medicina tradicional de sus pueblos originarios de su cultura hay culturas que manejan una herbolaria muy antiquísima la medicina yurveda tiene 5 mil años la medicina china tiene 5 mil años de estar fundamentada o sea de estar escrita en un texto ¿no? oralmente pues bastante más ¿no? imagínense aquí en nuestro país se escribió la primera farmacopea de América ¿y quiénes escribió esa primera farmacopea? dos indígenas xochimilcas dos personas de amplio conocimiento que redactaron ese texto que hoy se le dice sencillamente codice de la cruz vadiano y ahí está el conocimiento todavía como testigo de la grandeza de un pueblo que conservó raíces a través a través de sus guardianes igual en el momento hoy en día es preciso mostrar ese conocimiento porque se requiere la humanidad está enferma necesita recursos necesita una manera de vivir de creer una identidad y una solución que en verdad lo sea para que sus males se disipen se vayan se alejen y regresar al estado natural del hombre ¿cuál es? el estar saludable debemos de estar saludables porque es el estado natural no debemos de pedir menos por eso es de que platicamos damos también el conocimiento científico contemporáneo porque el anterior no ha sido refutado se ha adicionado se ha engrandecido un sostenimiento de una cultura ancestral de gran sabiduría acertada el atender los padecimientos con plantas producidas por la energía creadora Dios no no por ningún laboratorio la energía creadora que para eso exactamente las puso a nuestro alcance para que las usáramos el conocimiento está disponible es lo que vamos a hacer platicar de las plantas bien como acostumbramos le damos una secuencia a la manera en que vamos pues transmitiendo el conocimiento ¿no? nuestro formato es que platicamos de un padecimiento de una planta hacemos una fórmula y después contestamos llamadas telefónicas nos ha resultado es sencillo ¿no? este acercamiento es muy productivo de esta forma entonces vamos a comenzar entonces ya con un padecimiento en este caso se llama quiluria u orina lechosa quiluria ocurre cuando hay kilo así se llama kilo en la orina el kilo es un líquido lechoso ese líquido lechoso se fabrica en los intestinos durante la digestión hemos escuchado el kilo ese líquido lechoso favorece la digestión pero es lechoso ¿por qué? porque emulsiona grasa estamos consumiendo pues en nuestra dieta grasa hace falta nomás un exceso entonces en el intestino se va emulsionando quiere decir se va ligando y todo un aspecto lechoso bueno diríamos y cómo es de que va por el sistema digestivo y de pronto aparece en la orina ¿no? en los riñones y la expulsamos en la orina ¿cómo es que hace ese recorrido de de estar en el intestino y luego aparecer en la orina? bueno podemos explicarlo cuando uno consume lípidos que son las grasas ¿no? toda la comida trae algo de grasa y aparte si abusamos trae mucho más ¿no? entonces una pequeña porción de los lípidos o sea las grasas que vienen de fuera a través de la dieta una pequeña porción se absorbe por los capilares venosos una pequeña porción ¿eh? y ahí entendemos todo vamos a hacer el corte y regresamos bien estamos platicando acerca de orina lechosa ¿verdad? que también se llama quiluria porque pues kilo es exactamente lo que produce en nuestro intestino durante la digestión pero pasa una parte del sistema venoso y una gran parte casi el 90% pasa al sistema linfático a la linfa se incorpora y cuando cuando algo sucede en el sistema linfático que es la que se encarga de regresar al sistema venoso a la sangre este material pues sencillamente se va para el otro lado ¿no? en este caso a los riñones ahí es donde podemos detectar que cuando esto sucede pues sencillamente se va filtrando a los riñones o a otra parte de las vías urinarias luego la orina y luego ya vemos la presencia de kilo o diríamos nosotros es una orina lechosa ¿verdad? una orina grasosa y es por esta circunstancia entonces lo que tenemos que atender pues básicamente es el sistema linfático abreviando el proceso pues nos damos cuenta de que pues es lo que está aconteciendo y tenemos que ver las causas ¿no? pero sobre todo tenemos que ver pues cuáles son los síntomas los signos ¿no? es muy importante porque si lo vemos ¿no? pero necesitamos también reconocer cuando tenemos este tipo de alteración orgánica bueno aspecto lechoso en la orina es una distinción ¿no? mal estado o dolor al orinar también se presenta fiebre hay dolor abdominal o también dolor lumbar la parte baja de la espalda ahí duele también hay hematuria que es presencia de sangre en la orina eso es por la quiluria la persona se siente muy fatigada en general presenta varios síntomas malestar general pérdida de apetito pérdida de peso esa pérdida de peso pues es inexplicada pero bueno todo esto puede estar presente dependiendo de la causa subyacente el porqué ¿verdad? de este padecimiento hay varias causas ya mencionamos una ¿no? alguna dificultad entorpecimiento taponamiento en el sistema linfático esa es una razón puede haber infecciones de tracto urinario algunos quistes renales también pudiera ser algunos golpes ¿verdad? si nos golpeamos en el deporte una caída es un motivo en fin vamos a utilizar ya nuestros recursos para atender este padecimiento de manera correcta de manera acertada haciendo una combinación de plantas para pues atender con la sinergia que estas van a realizar una vez reunidas para que nos recuperemos prontamente vamos a a escuchar ahora a nuestro invitado tenemos un invitado al día de hoy pues a este programa radiofónico y nos complace tener como invitado un verdadero experto en herbolaria a pesar de que es muy joven un experto en plantas medicinales un asesor herbolario en verdad extraordinario es mucho más que un simple conocedor de plantas es un apasionado defensor de la salud natural un incansable explorador de las propiedades curativas de la flora mucho conocimiento años de experiencia también investiga y tiene una profunda conexión con la sabiduría de la naturaleza nos va a platicar acerca de soluciones Maximilio Rodríguez bienvenido adelante te escuchamos hola maestro gracias por la invitación así es les voy a mencionar una planta en especial su fruto para ser exactos que nos puede ayudar a combatir múltiples enfermedades de las que normalmente nosotros llegamos a padecer estamos hablando del fruto de pingüica bien pues comencemos diciendo principalmente que podemos aprovechar las propiedades que posee para tratar afecciones estomacales como son todas aquellas molestias que nos va a dificultar el proceso de gestión incluso esta clase de enfermedades que se llegan a presentar pues mayormente son en personas que no mantienen una alimentación equilibrada que normalmente consumen bastante cantidad de proteína o gracia aunque cuidado pues a veces el no lavar adecuadamente o el no desinfectar como se debe a los alimentos pues nos puede ocasionar al contrario una bacteria incluso consumir alimentos en mal estado nos puede enfermar es algo muy delicado entonces hay que tener presente que si nosotros pues nos vamos a exceder en los requerimientos alimenticios que nuestro cuerpo nos va solicitando posiblemente vamos a provocar múltiples fallas en nuestros sistemas en este caso sería el sistema digestivo lo vamos a afectar de forma directa ya que nos puede provocar desde un extrañimiento que pues normalmente viene acompañado de una inflamación notoria se presenta esta en la zona abdominal es más cuando nosotros llevamos una mala alimentación esto puede favorecer o incluso contribuir a que las bacterias que se encuentren alojadas en la zona del intestino pues se vayan a multiplicar y esto va a resultar contraproducente para nuestro organismo ya que incluso puede provocar una diarrea acuosa bastante fuerte en casos similares a estos hay que tomar el fruto de pingüica esto nos va a ayudar en primera instancia a mejorar la digestión a que estas se transformen de digestiones pesadas a digestiones ligeras que nuestro metabolismo sea el adecuado y por supuesto esto nos hará sentir con mayor nivel de energía podemos aprovechar esta dosis extra de energía para lograr concluir con éxito nuestras actividades diarias porque muchas veces pues a lo largo del día nos vamos sintiendo agotados y un beneficio muy importante que tiene el fruto de pingüica es que elimina aquellas infecciones en vías renales de forma rápida ya que muchas veces cuando llegamos a sufrir de infecciones renales casi inmediatamente se presenta un dolor bastante fuerte y a la hora de la micción pues la orina además de ser dolorosa es fétida o sea que va a desprender un olor bastante fuerte y desagradable muchas veces las infecciones renales son de bastante cuidado porque si éstas se llegan a repetir continuamente pueden ocasionar un daño renal bastante severo hay que evitar llegar a ese punto tan innecesario normalmente cuando se comience una retención de líquidos es a causa de una falla renal la buena noticia es que el fruto de pingüica también nos va a ayudar a expulsar aquella pues aquella orina aquellos líquidos que se encuentran acumulando en el cuerpo y con ello pues vamos a sufrir nosotros también de una desintoxicación precisamente porque la orina pues ya nos está ayudando a eliminar todo ese tipo de toxinas va a ayudar a que el cuerpo pues deseche todo eso que no está ocupando que realmente nada más están almacenando líquidos en lugares en los cuales no deberíamos recordemos que este tiene un problema muy grave cuando se empiezan a comenzar a almacenar cierta clase de líquidos en el cuerpo lo podemos observar de primera vista tanto en manos como en pies esto va a afectar las articulaciones ya que hay un estrechamiento que no es el adecuado hay que tomar el fruto de pingüica para que nosotros merevamos sus beneficios prontamente adelante maestro vamos al corte regresamos bien continuamos podemos hacer fórmulas cuando estemos transmitiendo cuando esté el programa en vivo para que usted pues obtenga una fórmula herbal si no se puede al aire después le elaboro su fórmula después del programa para que usted disfrute de una muy buena fórmula para que atienda satisfactoriamente su salud favor de proporcionar un correo electrónico a donde vamos a enviar la fórmula pues para evitar que haya tardanzas para que de forma inmediata una vez que terminamos de elaborar la fórmula se la mandamos a ese correo que usted nos va a indicar bien nuestra fórmula la que elaboramos por otro lado en nuestro programa donde utilizamos el ingrediente que estamos ponderando y abordamos el tema pues hacemos una fórmula que tenga que ver con el programa la colocamos esa fórmula directamente en nuestra página para que ahí usted la tenga disponible cuando usted la necesite ahí la encuentra disponible junto con otras más entrando a nuestra página incluso puede reenviar fórmulas a un amigo que usted vea que necesita una fórmula que no tiene bueno usted le puede mandar una también puede usted adquirir para usted y para lo suyo las fórmulas servales que requiera en la tienda en línea puede hacerlo ahí está conectada con la ventaja de que le llega pronto directamente hasta la puerta de su hogar y hay una ventaja de que el envío el flete pues no tiene costo podemos aprovechar y llega cualquier parte del interior de la república su su pedido se lo manda directamente a la empresa bien entonces la página para que la visite le doy la dirección anote www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx también puede comunicarse a través de las redes sociales puede comunicarse a través de ex antes twitter con arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel puede comunicarse también por facebook con el ángel de tu salud méxico el ángel de tu salud méxico y también puede usted ver las publicaciones de instagram con el ángel de tu salud mx el ángel de tu salud mx y si quiere escuchar la repetición del programa puede hacerlo a través de internet lo puede hacer a las 9 de la noche en la página de la siguiente www.lavosdelangeldetusalud.mx www.lavosdelangeldetusalud.mx bueno aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienda en la villa en ciudad de méxico calle Garrido número 203 entre calzada de Guadalupe y calle Juan Diego a una cuadra de la basílica a una cuadra de la estación del metrobús de estación Garrido y a una cuadra de la estación del metro de estación Villa Basílica tienda en el pasaje catedral ubicada en República de Guatemala número 10 interior 122 primer piso subiendo junto al elevador centro histórico ciudad de méxico atrás de la catedral metropolitana teléfono para informes anotamos 55 21 27 85 44 55 21 27 85 44 metro que queda cerca metro zócalo en chalco quien autoriza a chalco estado de méxico dirección en avenida cautemo 36 entre calle riba palacio y calle palma frente al banco hsbc en chalco de las covarrubias estado de méxico teléfono anotamos 55 59 82 73 72 cincuenta y cinco cincuenta y cinco cincuenta y cinco cincuenta y nueve ochenta y dos setenta y tres setenta y dos tienda en Naucalpan también estado de méxico está ubicada en avenida Gustavo Vaz número cuatro a en San Bartolo Naucalpan estado de méxico frente al salón de eventos flamingos teléfono cincuenta y cinco cincuenta y tres cincuenta y tres cincuenta y siete veinticuatro setenta y cuatro en Naucalpan estado de méxico bien pues estamos platicando acerca de este padecimiento cuando la orina pues se mira se observa lechosa decíamos en antaño con aspecto de nejayote bueno es el es el agua no del nixtamal que salía así lechosa y bueno pues se parece mucho pero bueno diríamos ahora que simplemente se ve blanquisca ¿no? turbia como con partículas se ve extraño ¿no? pero tiene que ver con este problema ¿no? que podemos corregir utilizando fórmulas herbales efectivas fórmulas herbales que aparte pues van a lavar los riñones los van a refrescar van a tonificarlos para que tengan pues más vigor, más energía ¿no? para que sigan funcionando óptimamente y no más adelante pues nos enfrentemos a las consecuencias de no atender una situación que en un inicio costaba menos trabajo ¿verdad? pero ya con el tiempo lo vamos descuidando y ahí está el problema de que vienen las consecuencias de no atendernos bueno ¿cuáles podrían ser las consecuencias? pues los disturbios ¿no? que va a ocasionar principalmente ¿no? las complicaciones eso depende de la causa subyacente pero algunos de los disturbios y efectos secundarios que podrían estar relacionados con este padecimiento vamos a irlos mencionando infecciones del tracto urinario las infecciones pueden causar molestias durante la micción puede haber fiebre y si no se tratan adecuadamente podrían llevar a complicaciones más graves como infecciones renales otra consecuencia podría ser insuficiencia renal crónica si la quiluria lo que estamos platicando ¿no? o inalechosa es consecuencia de una enfermedad renal subyacente pues puede contribuir al deterioro progresivo de la función renal puede haber equilibrios desequilibrios ¿no? más bien desequilibrios electrolíticos porque hay alteraciones en la composición de la orina eso puede afectar los niveles de electrolitos en el cuerpo entonces hay consecuencias ahí complicaciones puede haber pérdida de proteínas en el caso de lipodistrofia o sea pérdida excesiva de lípidos o proteínas en la orina pues resulta en deficiencias nutricionales en debilitamientos del sistema inmunológico incluso la persona puede llegar a padecer de anemia porque hay una pérdida de sangre ya vimos que aparte de todo pues la persona orina sangre a veces no se nota mucho pero a la larga si no se atiende pues nos da anemia porque perdemos componentes sanguíneos a través de la orina es lo que contribuye al desarrollo de la anemia puede haber incluso algunas complicaciones metabólicas trastornos metabólicos que hay que atender ¿no? fisuras linfáticas a veces podían presentarse las fisuras linfáticas que es una conexión anormal entre el sistema linfático y el sistema urinario eso puede provocar la pérdida de linfa eso contribuye a la deshidratación otros problemas de la linfa ¿no? la linfa está para eliminar microbios ¿no? nos ayuda porque es parte del sistema inmune ese líquido que está en el sistema linfático ese líquido que tiene esa misión precisamente de combatir gérmenes entonces si se hace un conducto que es una conexión anormal entre el sistema linfático y el sistema urinario pues se está perdiendo ¿no? se va por la orina por eso la persona entonces queda más vulnerable ¿no? puede presentarse otro tipo de infección o tipo de padecimiento y el sistema defensivo del cuerpo el sistema inmune pues no está a plenitud porque tiene pérdida de linfa no está trabajando como corresponde está debilitado el sistema inmune y sabemos que eso nos hace vulnerables para otro tipo de afecciones oportunistas bueno momento de hacer nuestra fórmula nuestra fórmula pues tiene que ver con nuestro tema de hoy el tema de hoy pues es quiluria u orina lechosa vamos a hacer un resumen de síntomas y signos para comprender bien el padecimiento identificarlo y desde luego actuar en consecuencia la orina entonces se ve turbia aparte hay necesidad de orinar mucho hay dolor al orinar sangre en la orina que se llama hematuria cólicos nefríticos o sea cólicos de riñón retención urinaria desnutrición la persona pierde peso linfedema que quiere decir que se nos hincha los pies las manos los ojos no hay inflamación hinchazón hay alteraciones gastrointestinales también mala digestión hay cansancio hay aumento o disminución de la frecuencia urinaria o sea vamos mucho al baño o vamos poquito hay un aumento o disminución de la frecuencia de acudir al sanitario hay dolor en la parte baja del abdomen o en la región lumbar un malestar general no pérdida de apetito pérdida de peso incluso dolor durante las relaciones sexuales hinchazón en las piernas los tobillos y el rostro eso es quiluria en la cual pues vamos a tener como signo principal orina lechosa con aspecto lechoso hagamos la fórmula lleva lo siguiente vamos anotando lleva pingüica hoja parra engorda cabra raíz de tejocote doradilla tapiro voy a mencionarlo de nuevo pingüica hoja parra engorda cabra raíz de tejocote doradilla tapiro mezclamos las plantas juntas por partes iguales cuando las adquirimos en sobre de 60 gramos quiere decir que en un frasco grande con tapa vamos a ir vaciando las bolsitas que son del mismo gramaje y luego vamos a mezclarlas o sea vamos a agitar ese frasco con tapa sería muy bueno conservar las bolsitas o ponerle qué tipo de plantas lleva su compuesto porque luego perdemos la fórmula bueno entonces ya mezcladas entonces ahora sí ya están todas juntas todas revueltas todas en un compuesto le llamamos ahora ya mezcladas tomamos una cucharada sopera de la mezcla un litro de agua y hacemos el hervor que nada más lleva 10 minutos y luego ya es lo que nos vamos a tomar yo voy a ir indicando cómo se toma que puede ser antes de los alimentos puede ser después de los alimentos o bien puedo decir como agua de uso agua de uso significa que ya que tenga yo sed lo único que voy a tomar en lugar de agua refresco cerveza lo que sea el té entonces voy a ir indicando si es agua de uso antes o después de los alimentos hay otras formas de aplicación que también les voy a ir mostrando les voy a ir platicando para que vayamos viendo la forma en que vamos a ir manejando el consumo o uso de nuestras plantas medicinales entonces en este caso verdad es como agua de uso cada vez que tenga sed cada vez que tenga necesidad de tomar líquidos se toma el cocimiento claro un litro una cucharada de la mezcla hierve 10 minutos y para tomarlo no lo colamos lo colamos por supuesto para que no lleve la fibrita que tienen las plantas y eso es lo que hay que hacer tomarlo en el gran curso del día pueden tomarse hasta dos litros pero lo que utilizamos generalmente es entre un litro y dos litros a veces hay restricciones gente que tiene insuficiencia renal o sea problema muy severo con los riñones el médico facultativo le da una restricción que dice no vayas a consumir más de medio litro de agua que se hace en este caso por lo que hacemos es hervir más el té que se evapore y luego utilizar la cantidad que nos están indicando esa es una forma otra que en lugar de poner un litro de agua pongamos lo que nos está dando aprobado de la restricción que podía ser medio litro le podemos agregar nada más ese y de esta manera seguimos y continuamos respetando la prescripción de facultativo ajustándolo a nuestro estilo y modo de tomar las plantas ahora suplementos es una fórmula de hierbas ahora voy a hacer una fórmula de cápsulas son las siguientes para este tipo de padecimiento ajo con vitamina E sábila centaura bromelina con papaina ajo con vitamina E eso viene junto sábila es otra centaura es otra bromelina con papaina son cuatro en total una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento ahora el suplemento adicional que se utiliza para ayudar con la fórmula y para elevar el sistema inmune es el elixir que contiene arándano rojo el elixir que contiene arándano rojo su clave es 18-20 clave 18-20 se toma un vasito dosificador ahí viene en la cajita es un vasito pequeño bueno se toma un vasito dosificador en la mañana levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse total dos veces al día en la mañana me tomo un vasito dosificador antes de acostarle me tomo otro diariamente la fórmula está completa vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría a las personas que nos están marcando vía telefónica vamos a iniciar con quien hablo Lucía Bendaño Lucía adelante te escucho muchas gracias por atenderme llamada con gusto hace tres meses me quitaron la matriz porque tenía un mioma de 7 centímetros y un quiste ahorita tengo como piquetes en el vientre y este blujo blanco también en la orina en el examen general de orina me salió que tengo proteínas y sangre si y este también tengo los triglicéridos altos el colesterol y el ácido úrico también gracias sí triglicéridos colesterol y que más triglicéridos triglicéridos y el ácido úrico alto colesterol también si y ácido úrico todo eso ajá bueno que más nada más eso doctor que edad tienes 43 años cuánto pesas 53 kilos 53 testatura 148 148 ¿eres diabética? no ¿no diabética hipertensa? tampoco tampoco hipertensa anemia pues por las miomas que te debilitaste tanto no te fragilizaste pero ahora tus riñones también están afectados vamos a tener que tonificarlos sí gracias con gusto no vamos a hacer eso por supuesto entonces vamos anotando que vamos a ocupar sí doctor bueno si te atrasan no importa ahí después te repiten en cabina lo que te falte sí muchas gracias ten náhuatl de nada con gusto ten náhuatl cachalogual también vergonzosa llantén de arena cordobán hierba del pollo menciono otra vez ten náhuatl cachalogual vergonzosa llantén de arena cordobán hierba del pollo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toman como agua de uso que puede hacer tratados vaginales sería muy bueno bien ahora suplementos utilizamos los siguientes primero que nada iscate hay que apuntar iscate luego sabal también castilleja agregamos castilleja colágeno con vitamina B8 fue lo siguiente fue iscate sabal castilleja colágeno con vitamina B8 una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte continuamos atiendo la siguiente persona con quien hablo buenas tardes su familia es de juana martínez galicia si para quien es la fórmula para juana martínez galicia doctor bueno si dame sus datos que edad tiene tiene 49 años 49 años pesa 50 kilos 50 kilos si mide 1.52 y que le sucede este ella estuvo enferma de esofagitis hace julio y usted le mandó un tratamiento ya lo terminó si ahorita tiene gastritis reflujo y mucho aire en el estómago cuando come tiene que ir pausadamente y trata de eructar para que pase el alimento si también detectaron que tiene este de los nervios está muy mal si pues por eso es que tiene ese problema porque es colitis nerviosa hay que tener también los nervios y es lo que voy a hacer de una vez aquí mal de los nervios bueno vamos anotando la fórmula entonces si utilizamos tea musgo ajá palo santo también pimienta de jamaica alucema quina roja otra más otra más orégano eso está muy bien entonces voy a mencionar otra vez la fórmula que es tea musgo palo santo pimienta de jamaica alucema quina roja orégano mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor vamos a tomarlo como agua de uso ahora vamos a buscar suplementos apropiados nerviosa entonces utilizamos matlali con asparagina y pericón con dopa en este caso tengo que utilizar azíbar así que lo anotamos y luego otra más ácido glutámico voy a mencionar de nuevo la fórmula para estar seguros matlali con asparagina y pericón con dopa azíbar ácido glutámico ácido glutámico mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor en el caso del té como agua de uso en este caso de las cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien pues estamos platicando acerca de este padecimiento nos pasa a veces seguido hay residivas que la gente ya lo atiende ya logra la solución por fin la consigue pero hay residivas entonces buscamos que la solución sea permanente en la herbolaria no hay nada de que me ver dentro de ocho días en quince en veinte con un tratamiento tiene que salir tiene que resultar tenemos que resolver con un tratamiento si viene la persona otra vez que sea por otra cosa pregunte por otra cosa si un solo tratamiento debe de ser la solución exacta y precisa y no más ya nos vamos muchas gracias por su atención muchas gracias por su compañía Maximino muchas gracias por tu participación también gracias maestro me despido con una frase de Joe Dispensa o somos víctimas o somos creadores de nuestra realidad hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud el ángel de tu salud en el ángel de tu salud Gracias.